A propósito de un centenario, es el título de una exposición que rinde homenaje al filósofo y pedagogo Giner de los Ríos cuando se cumplen 100 años de su muerte. Organizan la Universidad, el Ayuntamiento de Ronda y la Sociedad Económica de Amigos del País, en cuya sede puede verse la muestra hasta el próximo 18 de noviembre. Reúne una colección de pinturas, dibujos, fotografías e instalaciones de Antonio La Santa, artista polifacético y un enamorado de la vida y la obra de Giner de los Ríos, también rondeño. Echamos un vistazo antes de dar paso al relato de las noticias de Andalucía, España y el mundo. Gracias por ver el video.